Por favor, Fabiana, si nos puedes regalar tu última pasarela en esta noche. Ellas más adelante van a seguir con actividades, van a estar visitando medios de comunicación, haciendo sesión de fotos, con todas las títulos que han ganado. También van a estar presente durante diferentes actividades que va a seguir realizando la organización. Voy a pedirse a Aline, donde es la última pasarela. Muchísimas gracias a Aline, a Fabiana, por grabarnos la última pasarela en esta noche.